Mini costurero portátil. Siempre que voy a emprender un viaje pienso, es un momento perfecto para abrir tu mente a la creatividad. En esos momentos de esparcimiento es cuando surge la magia. Y mientras llega, siempre llevo conmigo mi costurero de viaje. En esos trayectos en coche, charlando relajadamente y mirando por la ventanilla rumbo a cualquier lugar bonito con esa ilusión del que emprende algo nuevo. Como veis, el costurero tiene muchos compartimentos para poner infinidad de cositas, unas tijeras, unos botones, hilos... Es un proyecto que si os gusta, tenéis un videotutorial con sus patrones en nuestro canal de Youtube.